...y hemos empezado ya la semana pasada, la primera jornada, hoy tuvimos una jornada de nivelación, vamos a jugar durante todo el año por distintos niveles, así que hoy armamos una jornadita para nivelar. Ya arrancamos formalmente el torneo a partir del sábado que viene, nos encontramos en campo 2 y vamos a empezar a jugar el torneo ya formalmente empezando a sumar puntos. Este año vamos a hacer dos torneos, uno de inicio y uno al final, con dos premiaciones distintas. No sé qué más querés que te diga. Los horarios. Los horarios jugamos siempre los sábados por la mañana, los campos que vamos a utilizar son el campo 1, el campo 2, el club Santa Rita, la escuela media 9, todos lugares que tienen techo para poder jugar al volei, como marca el reglamento dentro de un gimnasio o algo parecido. ¿A partir de qué edad es? A partir de los 8 años ya se pueden anotar para jugar en mini volei, que es la categoría más chiquitita que hay, que es una categoría absolutamente recreativa. Juegan, nosotros al hacer el torneo por niveles lo que buscamos es que todos los chicos puedan divertirse, y todas las chicas puedan divertirse más que encontrar un campeón o desarrollar un gran nivel de juego. Lo que más nos interesa es la inclusión y que todos encuentren en el volei un lugar donde pasar un tiempo con sus amigos, recrearse, conocer gente, aceptar reglas.